Hoy la reflexión que no adquiere un carácter editorial, pero tiene que ver con estos tiempos preelectorales que estamos viviendo, elecciones que el domingo que viene no van a definir absolutamente nada, salvo poner varios hitos que desde lo político probablemente después tengan su incidencia en el mes de octubre. Pero pese a que la elección no define, los agentes económicos, los agentes políticos están actuando en consonancia con lo que va a ocurrir el próximo domingo. Y de alguna manera la marcha que se hizo ayer, multitudinaria marcha, realmente impactante marcha, estuve recorriendo algunos lugares cercanos a la Plaza de Mayo y había cientos de miles de personas y estaban todas realmente preocupadas y reclamando. Y dicen desde el gobierno que tiene un carácter preelectoral. Evidentemente uno lo ve y se da cuenta que la gente sufre carencias. Claro está que esas carencias no son de ayer para hoy, son carencias que vienen de muy atrás. No se junta tanta gente carenciada si esto fuera solamente un brote de este gobierno. Esta es una historia que se viene dando de mucho tiempo a esta parte. Y una historia que los actores de los movimientos sociales quieren frenar, en parte, con la emergencia alimentaria. Emergencia alimentaria que ayer una de las organizadoras de la marcha nos confesaba que tiene un visto bueno, vayamos, empujemos en el Congreso, pero que todavía no tiene el menor empuje parlamentario. Así que sería interesante que se lo den, que interesen al propio gobierno, porque esta no es una situación que tiene que resolver tal o cual. Es mejor fuera de los tiempos electorales, pero por ahí hay gente que no puede esperar. Pero más allá del marketing de una marcha tan importante, sería interesante que se comprometan en ir para adelante en esta cuestión. Y a esto no debo dejar de ligarlo con lo que ha sucedido ayer en la calle, por parte de grupos que reclaman la aparición de Santiago Maldonado, este joven, que el otro día en el sur, ayer lo comentábamos en el programa, desapareció después de una marcha que fue reprimida por la Gendarmería Nacional. Por supuesto que le echan la culpa al gobierno, a la Gendarmería. El gobierno ha puesto una recompensa de 500 mil pesos para tratar de ubicarlo a Santiago que no aparece. Y ayer un grupo de violentos frente al Congreso reclamando la aparición con vida de este joven, no tuvieron mejor idea que atacar a la policía, atacar a dos móviles de la televisión, quemar una motocicleta. Bueno, realmente la violencia preelectoral. Y por último, en esta ensalada de temas tres o cuatro días antes de las elecciones, está la cuestión del dólar. Ayer el Banco Central tuvo que salir a vender 165 millones de dólares y no es el primer día que lo hace. Lo que sí es la primera vez que yo recuerdo, que la demanda de dólares frente a una elección se dé no por desconfianza que el gobierno no va a entregar los dólares, sino porque hay temor a que la situación se le vaya de madre al gobierno si gana, por ejemplo, Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que no hay CEPO, por supuesto que al flotar y el gobierno interviene, entrega los dólares y todo el mundo se queda tranquilo. Pero esto genera, inclusive ante la perspectiva de SUBA, cierta retención por parte de los exportadores y falta de oferta en el mercado. Así que son tres o cuatro temas que como ustedes verán están sueltos, pero que hacen a esta realidad preelectoral y vuelvo al principio del programa. En todo caso, para acordar o disentir con los oyentes y con los televidentes. ¿Esto se da así porque estamos ante una elección que realmente no dice absolutamente nada? ¿O se da de esta manera porque lo que va a suceder el domingo será el trampolín de lo que puede suceder en octubre? Bueno, es la realidad. Hay que transitar por estos tres o cuatro días antes que lleguen las elecciones primarias y después aguantar dos meses más hasta que lleguen las definitivas.